Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Son tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mi placer Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Es un regalo celestial Que quieren las mujeres sin enamorar Y yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname, 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 perdóname mi amor ¡Gracias!